¡Suscríbete al canal! 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 casa, pero estas me encantaría que también fuera una opción saludable. La diferencia de una papa frita es que estas papas pues están completamente sin grasa, están deshidratadas y me van a preguntar seguramente, ¿pierden sus vitaminas? ¿Propiedades? Pues mira, la vitamina C está presente en la manzana y en las naranjas, ¿no? En los cítricos. En el limón que le vamos a echar también, ¿no? Sí, pero no en los plátanos ni en las papas. Entonces, la verdad es que no se preocupen, no va a perder absolutamente nada. De hecho, ya hay deshidratadores oficiales, así bien caseros y antes eran industriales y los pueden también comprar y empezar a hacer esto. Esto pueden hacerlo, por ejemplo, para los papás, pero también lo pueden hacer para el lunch de los niños. Claro. Y puede seguir siendo una tradición sana. Así que, ¿por qué no empezar este domingo a hacer botanas saludables? Hay que perder el miedo y dar este nuevo paso. Claro. Maribel. Muchas gracias por estas recomendaciones para celebrar a nuestro padre.